Saludos, aquí estamos en Suquicosis, hoy vamos a hablar con Fede Cámaras, con Carlos Fernández, que es vicepresidente de Fede Cámaras, que tiene su convención este fin de semana. El 5 al 7 de agosto, de martes a viernes. ¿Es abierta o es por invitación tipo Zoom? No, es abierta por Zoom, cualquier persona que tenga acceso al link, que está circulando en las redes sociales, se puede inscribir, puede participar y sin costo alguno, gracias a la tecnología. Estábamos conversando ahorita, antes de comenzar el programa, del presidente Santos, que lo vamos a tener en conferencia, sobre el personaje y el rol que pudiera jugar en Venezuela. Tú sabes que en el conflicto latinoamericano, Carlos Andrés Pérez, que era una figura de dimensión latinoamericana, jugó un papel fundamental para todo lo que ocurrió allí. Incluso hay un cuento, cuando fueron a sacar a Noriega, Bush, lo llamó Bush, su padre lo llamó, le dijo, mire, vaya a hablar a usted, que es de la zona, pues, vaya a hablar con ese señor, porque lo vamos ahí a buscar. Y él fue, aterrizó, iba para México, aterrizó el avión, y fue a hablar con Noriega, le dijo, mira, vale, ponte pila, porque te van a venir a buscar. Y Noriega, no lo creyó, ¿te acuerdas que le dio un machetazo a la mesa? No sé lo creyó, eso fueron a buscar. Y entonces, pero logró, en el caso de Nicaragua, Pérez fue clave para que se estabilizara el gobierno nicaragüense después de los conflictos de la contra y de todo lo que ocurrió ahí. Santos pudieron jugar un papel importante en Venezuela, por la manera en que se resolvió el conflicto con la FARC. Él entendió que los cubanos le podían ser de equilibrio, servirle, y él pudiera jugar un papel en Venezuela porque los últimos discursos que yo le he leído y las entrevistas que ha hecho, tiene una posición distinta pastrana que, a mi juicio, no sé si fue la edad, no sé si... ¿Sabes que lo secuestraron, Pablo Escobar? Claro, claro. Y entonces quedó... Pero hay un video en las redes, Carlos, donde le dice a Ledesma y a Richard Blanco que él no entiende por qué en el caso de Alex Saab está detenido el proceso porque Alex Saab tenía un pasaporte diplomático y él le dice a Ledesma, ¿y quién? Y Guaidó, que es el legítimo presidente, le dio ese pasaporte porque es que no se entiende. Y yo, ay, Dios mío, yo eso no entiendo un nivel, tú sabes, más o menos, ¿no? A Patricia Pobledo, yo eso lo entiendo, pero a Pastrana. Y no solo Pastrana, ahí hay varios que tienen una visión sobre el caso venezolano, digamos, muy alubribe, muy alebrestada, que pudieran ser más leña. Pero Santos creo que tiene una visión que puede ayudar a buscar que el tema de la democracia venezolana y la salida negociada sea factible. No sé si, viste, te estoy dando una cosa para que hables largo. El truco mío es eso, yo te tiro una ensalada y tú te la comes como quieras. Entonces, no sé si viste que Guaidó declaró cuando vieron a los noruegos que eso estaba terminado, que no reunirse con nadie. Cosa que yo la leí y me pasó, una torpeza más, ¡una torpeza más! Y ayer leí a Elio Abrams que dice, no, los noruegos, hay que reconocerle a los noruegos el papel que han jugado y que pueden jugar en Venezuela porque el camino del día se tiró por allí. Te dejo eso ahí pues para que arranque. Bueno, muchas gracias, Kiko, y muy bueno que comencemos hablando del programa de nuestra asamblea, que están todos invitados del 5 al 7. Estas son las deliberaciones, son abiertas a todo público, pueden participar, enviar sus preguntas, etc. Y la participación del presidente Santos dentro del marco de la asamblea tiene que ver, la asamblea la hemos titulado por una Venezuela incluyente y productiva y tratamos varios temas, el tema por supuesto de la inclusión, el tema de las transiciones, el tema de la polarización política. Y una de las cosas precisamente por la que se empieza la asamblea es que todo lo que hagamos en Venezuela, todas las transformaciones, todo lo que vamos a hacer para la modificación de los esquemas de poder para la profundización de la democracia, todo lo que se está buscando de esa Venezuela moderna tiene que ser dentro del marco de la paz. Es necesario, es fundamental preservar la paz en el país. Muchas veces la gente puede sentir que se agota la capacidad de hacer política y puede pensar que la opción puede estar fuera de la paz. Nosotros queremos insistir en que todas las soluciones en Venezuela tienen que ser en el marco de la paz. El presidente Santos sin duda es un hombre polémico, él no viene a hablar sobre Colombia, él viene a hablar sobre la paz y el caso de Colombia como referencia por muchísimas razones. En primer lugar, nuestro vecino más cercano. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque el tema de la paz ha sido una política de Estado de Colombia. Tú lo mencionaste, Andrés Pastrana creó la zona de distensión, recuerda la famosa fotografía de Pastrana y el reloj y tiro fijo, etc. Eso lamentablemente dio al traste, no se logró los objetivos. Cuando Andrés Pastrana está entregando la presidencia casi que bombardea en el Palacio de Nariño, se fue de las manos la negociación. Sin embargo, Uribe también hizo un esfuerzo enorme por el tema de la paz. Por cierto, de la mano de Santos, que era su ministro de Defensa. Y después el presidente Santos también hace lo mismo. Puede ser, y no quiero someter a una apreciación personal ni institucional mucho menos, si su gestión fue la más o la menos exitosa. El hecho es que logró algunos objetivos. El hecho es que jugó muy bien la participación de Cuba en esos temas. Esto hacía referencia a la participación de Pérez, de Carlos Andrés Pérez en el tema centroamericano. No solamente en el tema de Nicaragua. Y tenemos que recordar antes la participación de Calvani en todo el tema de Centroamérica. O sea, siempre tener un interlocutor que sepa cómo pueden pensar las partes en conflicto puede ser un facilitador para llegar a acuerdo. Porque entendamos, y esto hago un poco de referencia con la posición de los noruegos, entendamos que la política se trata de esto. Se trata de conversar, de buscar espacios de acuerdo. Obviamente de un grupo o una facción ir desplazando a la otra. Pero tenemos que tratar de desplazándola a aquellos que creemos en la democracia, aquellos que creemos en la paz, aquellos que creemos en la política. No podemos renunciar a esos valores que nos impidan y tenemos que tratar de insistir dentro de la paz, dentro de la tolerancia, dentro de las conversaciones, dentro de las negociaciones, buscar espacios para desplazar. Ahora, hoy en día, y por eso el tema de incluyente, lo que nosotros queremos proponer sobre el debate es que tenemos que hoy buscar discusiones centradas en las soluciones de la gente. Venezuela está en juego no solamente el tema de la pobreza, y está solamente el tema de la inclusión. Los niveles de pobreza, los niveles de las situaciones que se están viendo, ya están poniendo en juego la misma dignidad humana. O sea, el tema del deterioro que estamos viendo en el país implica que entre todos nos pongamos de acuerdo y todos asumamos una mentalidad estadista. Ya no podemos pensar en hoy. La solución de Venezuela tiene que comenzar hoy, por supuesto, pero la vista puesta en 10, en 15 años, porque la profundización del problema y la manera de poder salir es muy complicada porque el aparato productivo se desmanteló. El modelo de desarrollo que tenía el país, que era basado en la industria petrolera, prácticamente está desaparecido. No hemos consensuado un nuevo modelo de desarrollo. Y la inserción de los entes productivos en los mercados globales, que pueden ser el nuevo modelo de desarrollo que el país consenso, no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, hoy más que nunca, la conversación, la mediación y los espacios de acuerdo son más mandatorios que en cualquier otro momento de los últimos 20 años. Carlos, vamos a ir al corte, pero cuando regresemos vamos a discutir. Yo estoy sorprendido, cada vez que los escucha usted a la directiva de Fede Cámara, al liderazgo empresarial, del giro que se dio en nuestras asociaciones empresariales, porque tienen más claro la política que los políticos. Entonces, los políticos están en la conflictividad y el país deteriorándose y la gente sufriendo, Fede Cámara aparece con ese discurso que tú acabas de lanzar, que aquí lo dijo Cusano, lo dijo Felipe, ¿cuál es el apellido de Felipe? Caposolo. Caposolo. Adán Celis, lo han dicho y yo me sorprendo, porque por ahí es que van los tiros. Tienes que buscar salir de la conflictividad y meterte en el tema país, porque el país está muy para abajo. No puedes jugar a que se siga hundiendo, porque el barranco no tiene final. De eso vamos a hablar ahorita. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes en su programa Kikosis por Globovisión. Me estoy riendo porque yo le digo a Carlos, Carlos, tú eres alto. Y tú me dices que él medía uno... 89. Y ahora mide... Un 87. Y yo reducí. ¿Y cómo pasa eso? Bueno, bueno. Cosas de la edad serán, no sé. Fíjate, Carlos. Yo creo que el país tiene que entrar necesariamente en el debate de su realidad. Cuando haces un diagnóstico, hágalo desde el gobierno o la obvisión, el país está en una situación muy compleja. Porque tú lo señalabas. Vivía del petróleo, pero el petróleo no vale nada. Entonces tienes que ver cómo agarras y haces que tu economía salga hacia adelante para todos estos problemas que se han originado por los errores de la política, de la política económica, donde tienes una situación de malos servicios. No hay agua. Yo tengo un mes y 15 días, por cierto, sin agua. La electricidad, todo está muy desbaratado. Pero además, la industria, el comercio, que pudiera ser una alternativa, no solo para quitarte las sanciones, porque si el empresariado sale a buscar negocios, ajá, ¿cómo le vas a decir que no? Porque tu lío, el lío político es con Maduro, no con quienes dirigen las empresas. Y tengo entendido que ustedes han venido hablando con los americanos sobre eso. Mira que estas medidas no solo friegan a Maduro, también nos friegan a nosotros. Entonces, hay que meterse en una discusión que permita entender que si seguimos por el camino de confrontación, de conflicto que vivimos, pues aquí no hay salida. Cuando la gente se va de Venezuela, los 5 millones de personas que se han ido, se van por dos temas. Uno, por el tema económico no hay cómo vivir, la vida es muy cara. Y en segundo lugar, por la conflictividad política, no se ve posibilidad de cambio. Y uno no escucha en el gobierno que haya una visión de país, de cómo sacar a Venezuela adelante, sino que es el mismo cuento de mantenerse en el poder en medio de la conflictividad. Pero tú no ves un discurso hacia lo económico. Han hablado de meterse hacia los chinos, hacia ese experimento chino, pero uno no ve todavía señales claras de eso. No ve un cambio en la política económica. Y en el campo político, no solo es el gobierno, sino hay un sector de la oposición que también le compró el discurso de la confrontación a Chávez y al gobierno y viven eso. Además, ahora estamos en la geopolítica con los americanos, los chinos, los rusos. Entonces, es difícil. Pero lo sorprendente es que el liderazgo de Fede Cama está hablando de las mayorías, de los pobres, de preocuparse por la gente, de abrir el país, de poner el tema económico en el tapete. ¿Qué es lo que debería hacer la oposición? Bueno, para que la gente tenga esperanza nuevamente. Que lo haga el sector Fede Cama, que además tiene como presidente a Carmona. Todo lo que significa eso. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo creo que esos son, digamos, primero, en primer lugar, son signos de los tiempos. Yo creo que la definición de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas han venido permeando al liderazgo en todas partes del mundo y el liderazgo empresarial no se sale de eso y el venezolano es parte de ello. En segundo lugar, la caída del peso, la importancia del Estado en la economía. Ha hecho, por ejemplo, el año pasado el principal aportador de divisas en la balanza comercial, la balanza de pago venezolana, este fue el sector privado venezolano. El saldo neto, porque el sector petrolero exportó mucho, pero también importó mucho. El saldo neto lo trajo, pues, el sector privado, incluyendo empresas y personas. Segundo, los nuevos conceptos de democracia ya no son los conceptos griegos, ya no son el concepto de Lincoln, del pueblo, sino que es un juego de balances de pesos y contrapesos, de poderes fácticos o institucionales, etc. Y en todo ese concepto de democracia, en todas las democracias modernas, en todos los países modernos, y nosotros aspiramos a la modernidad, el sector privado juega un rol fundamental. Todos están claros en que debe haber un sector privado robusto, consolidado, articulado, que sirva de peso y contrapeso a las decisiones de políticas públicas que dan al traste con el tema económico. Y es un poco lo que hemos visto aquí, ante el fracaso absoluto de las políticas públicas, en lo económico y en lo social, porque te podemos estar horas hablando y yo pudiera profundizar en el tema económico, y nada más digo, bueno, vean cuánto es el PIB del país, cuánto es el PIB per cápita y cuánto era. Y en lo social, le damos las cuestas COVID, para no estar, si tú te pones en esos dos marcos, bueno, obviamente que para nosotros es muy importante la recuperación del país. En primer lugar, por venezolanos, o sea, el arraigo que tenemos los empresarios venezolanos, no es el arraigo que puede tener un inversionista extranjero, no es el arraigo que pueda tener un capital golondrina, que todos son bienvenidos, a nosotros nos mueve algo más. Y hemos visto, hemos podido demostrar los empresarios venezolanos en el curso del COVID-19, nuestro propósito, nuestro propósito ha ido mucho más allá que la mera generación de riqueza, que el sostenimiento de la empresa. Aquí no han faltado los bienes y servicios más esenciales en el rincón más apartado del país, a pesar de la escasez de la gasolina, a pesar de los problemas de los salvoconductos, de ir un estado a otro y el deterioro de los servicios públicos. Las empresas venezolanas, con todas esas dificultades, siguen abiertas. Y no hemos puesto una tarea que es ni una Santa María más cerrada, tratar de mantener todas las empresas que puedan para lograr superar esta crisis, porque pensamos que al ponernos de acuerdo en cuatro o cinco temas desde el punto de vista político, el país va a comenzar su recuperación. Y en esa recuperación va a ser muy importante la micro, va a ser muy importante lo que haya cada empresa, cada emprendedor, cada agricultor. Por supuesto que hoy en día, sin servicios públicos y sin políticas públicas, y sin ningún estímulo, es muy complicado, pero la gente todavía sigue resistiendo. El empresario venezolano está haciendo resistencia, resistencia activa, como haciendo lo que sabe hacer a pesar de todas las dificultades. Tenemos que tener cuenta, para esa transformación, para ese acceso a la modernidad, que tenemos que cambiar el enfoque que se tiene en la actividad económica. Nuestra legislación tiene una percepción punitiva del hecho económico, una percepción punitiva de la actividad empresarial. El día que nosotros logramos convencer a la sociedad que la empresa privada, lo que es un agente de cambio, un agente de transformación, un agente que genera no solamente capital y riqueza, sino que genera una cosa muy importante que es capital social, la manera más fácil de incluir a las personas que están fuera del sector formal, o que están no solamente en niveles de pobreza, porque es un tema más de pobreza que de inclusión, es la empresa privada. Una empresa eficiente y un trabajador productivo es seguramente una persona que va a tener acceso no solamente a la formalidad, sino que va a abrazar con toda su pasión los beneficios de la modernidad. Y esa visión de empresa transformadora es la visión que compartimos quienes hoy estamos, en alguna manera, tomando responsabilidades en las instituciones empresariales. Teniendo en cuenta que el nivel de vida, teniendo en cuenta al hombre como un ente productivo, teniendo en cuenta que el negocio es ser sustentable, pero sin olvidar que todo esto tiene que enfocar a exaltar la dignidad de la persona humana. Fíjate que tocaste un tema importante para discutir. Hay una visión ideologizada de la empresa privada. Se castiga el éxito. Si tú empiezas a ganar y a tener buenas entradas, entonces empiezan a meterte impuestos y paga aquí, y hazte cargo de esto y de lo otro, limitando mucho tu capacidad de expansión, porque empiezan a ponerte más bien trabas. Porque hay una visión en la cual el Estado tiene que controlarlo todo, y en especial la economía, porque pueden ocurrir cosas como la burbuja en los Estados Unidos, porque tanta libertad de mercado que al final, bueno, aquello se te devolvió. Y entonces es parte de la discusión moderna. Pero en Venezuela tenemos una visión donde el Estado, quienes no gobiernan, piensan que el Estado tiene que manejarlo todo. Fíjate lo que le pasó a PDVS, una empresa de petróleo terminó construyendo casas, repartiendo comida, y eso es parte de su crisis, porque le cambiaron el norte. Ahora, es difícil con quienes tienen una visión de que el Estado tiene que tener empresa, todo, meterse, explicarle. Una cosa que te voy a decir, aquí lo voy a contar por primera vez en televisión, que me tocó presenciarme. Yo fui a Cuba en el año 2000, cuando hubo la Cumbre Iberoamericana, y nos llevaron al Palacio de la Revolución, y estaba Fidel Castro, Raúl, y yo estaba ahí, ¡yú! Y Fidel Castro se le acerca a Chávez, delante de mí, yo lo he oído, me lo están contando, lo voy a contar aquí, y le dice, Chávez, Chávez, no te metas a hacerlo todo, el Estado no debe hacerlo todo, Chávez, deja que los empresarios crezcan. Ese fue mi gran error. Yo lo digo Fidel a Chávez, y Chávez como que nunca le hizo caso. Vamos a discutir de eso, cuando regresemos, vamos al corte, y estamos con ustedes. Seguimos con Carlos Fernández, vicepresidente de FEDCAM. Te contaba que Fidel le había dicho a Chávez, mira, deja que la empresa privada haga lo suyo, que te ayude. Ese fue el error que yo cometí, lo di yo mismo. Insólitamente Chávez, como que no le hizo caso, como tú me estabas comentando, le hizo caso en todo, menos allí. Pero en el Estado moderno, no es el Estado ese dueño de todo, que controla, que para caricaturizarlo había que ponerlo como Robin Hood, ese Estado que vive de los impuestos y metese en la actividad económica de los demás. Pues no es así. El Estado más bien permite la relación social y facilita el crecimiento económico, porque si tú tienes más riqueza, eso se lo escuché yo a Santos, si tú generas más riqueza, la repartes mejor. Sí, yo creo que el tema, tú pusiste un ejemplo muy importante, yo voy a tratar de tomarme del caso de la caída de PDVSA, la destrucción de PDVSA, que hoy en día no se sabe cuánto produce y todos sabemos el Estado calamitoso en que está. No solamente viene porque se puso a hacer otras cosas distintas a su actividad petrolera, sino viene también fundamentalmente por dos cosas. Primero porque se le dio manejo político en vez de manejo gerencial, empresarial o que es una empresa. Que los dueños sean el Estado no hace diferencia para cómo debe ser su manejo profesional interno. Y en segundo lugar, pero yo creo que es el más importante, es por la visión de la planificación central de la economía, que no solamente se ve en el caso de PDVSA, sino que yo te invito a que leas el caso del fondo chino. ¿Dónde están los 70 mil millones de dólares? Que de una u otra forma terminó manejando el fondo chino, que muchas cosas importaron en bienes semidurables, perfecto, neveras, lavadoras, pero hubo millones de inversiones, millones de millones de dólares en inversiones, donde tú no ves una sola empresa privada involucrada. Eran convenios de entes chinos con entes venezolanos para darle manejo de la planificación central y hoy, absolutamente hoy, todos están cerrados. Y muchos ni siquiera los pudieron terminar. El ferrocarril no lo han terminado, la fábrica de fábricas no la pudieron terminar y terminaron los chinos construyendo viviendas que nosotros los podíamos hacer. La esencia, el fondo del problema está en que tú no puedes pretender tener una planificación central de la economía. Eso está absolutamente demostrado en la historia de la humanidad, inclusive ha estado demostrado en la misma historia venezolana. Cuando a raíz de los años 75, que comenzó una serie de estatizaciones también, dieron al traste. Después vino Pérez II a tener que privatizar lo que él había nacionalizado en años anteriores. Pero nosotros seguimos insistiendo en ese tema, básicamente en este gobierno, por el tema del control social. Pretendemos que a través del manejo de los recursos vamos a tener que estar tomando el control social de la gente. Y muchas veces la gente se deja engañar. La gente creyó en el hombre a caballo, la gente creyó en la beca, la gente creyó en la misión, la gente creyó en las bolsas CLAP. Y hoy en día la gente se ha dado cuenta de que eso no es sostenible. De que lo sostenible es tomar el control de su vida en sus manos, volverse productivo, con esfuerzo, con ahorro y con trabajo, poder superar y conseguir las metas que se han trazado. Y en eso también es una oportunidad para la empresa privada y una de las oportunidades que la dirigencia está viendo. Hay una encuesta de opinión, o en varias encuestas de opinión, la empresa privada juega un lugar importante cerca de la iglesia, cerca de las universidades, etc. Y es porque, dos cosas, porque la sociedad venezolana no solamente ha visto nuestro compromiso durante todos los años con el mismo discurso, con la misma insistencia, con los mismos valores, sino que también ha visto nuestro compromiso en mantener abierto, a pesar de esa visión punitiva del hecho económico que ha tenido las legislaciones, donde no solamente es punitiva, sino que es absolutamente discrecional del funcionario que te toque en el día de la visita o en el día de la decisión. O sea, es un juego. Y eso al final terminó dando lo que hemos terminado dando. Un PIB que probablemente sea, seguramente va a ser menor, mucho menor de 2.000 dólares por habitante, que es prácticamente el PIB per cápita de los países considerados de menores ingresos. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional, vimos que Maduro fue al Fondo Monetario Internacional, pero no llenó las planillas, ni hizo la cosa como era, pero era para que le dijeran que no. Y la oposición saliera y dice, no, no, no se lo den. Parte del juego de la política, porque el gobierno puede decirse lo que quiera, ineficaz, lo que sea, pero en términos políticos juega, y juega bien. También sabe tener diseños, estrategias, y le lleva una morena por el ejercicio del poder a quienes están en la oposición, que tienen años, que no tienen ese concepto que el poder te da, que es la relación, ese hecho de que tú no solo salas situacionales, encuestas, el mundo digital que maneja el gobierno, sino además tienen chinos, rusos, tienen las geopolíticas que te nutren también de información y de destino. Entonces, tenemos un problema grave en Venezuela. No solo la peleadera política esta, que al final tiene el país donde está, sino que además que el gobierno, su diseño, fíjate, la revolución parecía, yo me acuerdo que Chávez hizo un congreso latinoamericano, donde la fórmula económica que vendían era el control cambiario. ¿Tú te acuerdas de eso? Y ahora resulta que el control cambiario no solo ya no está, sino que en cierto momento, el año pasado, le dio oxido al gobierno. La economía es muy cambiante. Y a pesar de que se dice que vamos a avanzar a su modelo como el chino, uno no ve las señales de eso. Uno ve como una cosa muy lenta, como si costara tomar las decisiones, como si el país tuviera tiempo para eso. Ahora, ¿es el modelo chino una solución para el caso venezolano? Yo creo que el modelo chino no es la solución ni es adecuado para el caso venezolano. En primer lugar, y voy a tratar de explicarlo brevemente, porque nosotros no somos chinos. Es decir, si una de las cosas que tienen los venezolanos y lo que nos ha permitido resistir, es la cercanía y la profundidad y la creencia en los valores occidentales. Para tú implantar un modelo chino, tienes que tener un entendimiento de la democracia, de los otros valores occidentales, que probablemente los chinos no los tienen, tienen sus valores orientales. Que no quiero distinguir si son mejores o peores, son los de ellos. Nosotros tenemos los nuestros. Yo creo que la aspiración de modernidad de los venezolanos tiene muchas razones. Venezuela siempre ha sido un país cosmopolita. Y siempre ha sido un país cosmopolita porque está al norte de América del Sur. Es la puerta de entrada desde la colonia de las ideas, de los libros. Aquí llegan primero los planteamientos de Juan Jacob Rousseau, que a Argentina o que a Cartagena, porque los barcos llegaban primero aquí. Desde 1892 hasta 1992 tuvimos saldos positivos de inmigración en todos los años. Y inmigración variopinta. Tú en cualquier rincón de Venezuela te comes una buena pasta. En cualquier ciudad pequeña del país te comes una buena comida española. Esa cosmopolitalidad nosotros la convertimos en valores, la convertimos en expectativas, la convertimos en modernidad. Y por eso Venezuela, no solamente en temas políticos, sino en temas de ideas, en temas de tecnología, en temas de interrelación social, fue el país a la vanguardia de América Latina. Es muy difícil que tú implementes un modelo chino en un país que tiene la vocación de ser vanguardista en temas de interrelación social y de apertura a las ideas y las corrientes modernas del pensamiento. Yo creo que el que intente aquí aplicar un modelo chino va a dar al traste. El verdadero modelo que nosotros tenemos que tener es uno que diseñemos los venezolanos, por venezolanos y para venezolanos. El reto de nuestra generación es buscar la misma solución que consiguieron, que consiguió Páez y Guzmán en el tratado de coches. Ese gigante, ese centauro de los llanos, el padre de la verdadera República Venezolana que se sentó humildemente a firmar un tratado de paz y de no agresión y del tratado de coches. Bueno, yo creo que los venezolanos tenemos que aprender de esos hitos porque si no aprendemos de esos hitos vamos a regresar a lo que nosotros fuimos en el siglo XIX. Una Venezuela pobre, una Venezuela inestable y una Venezuela en guerra. Y eso no es lo que nosotros queremos. Así que pretender implantar modelos de otras latitudes y con otras consideraciones. Y en segundo lugar, quiero recordarte que el modelo chino lo implementaron un país que venía casi del feudalismo y la pobreza al mercado y a la apertura. Esta es una sociedad que vino de un ingreso de 12 mil dólares per cápita, no la puedes bajar de 12 mil a 2 mil y ahora pretender aplicar el modelo chino. Si tuviéramos en 500 y quizás quisiéramos ir a 2 mil probablemente la discusión fuera otra. Pero ya nosotros tocamos esas cosas, ya nosotros conocimos muchas cosas, ya nosotros nos acostumbramos a otras cosas. Así que no creo que el modelo chino lo puedas implantar ni lo quiera la gente en Venezuela. Vamos a ir al corte y regresamos con Carlos Fernández, vicepresidente de Fede Cámaras. Carlos, muy bien, me gusta tu intervención porque estás hablando de verdad de la construcción de soluciones a partir de los venezolanos. Pero estamos para atrás. Tú sabes que antes íbamos para los supersónicos y ahora vamos para Pedro pica piedra. Nuestro atraso tecnológico en materia educativa, en todo lo que tiene que ver con los estados modernos, es muy grande. Fíjate que es famosa la carta de Carter a Trump que le dice Carter, mira, los chinos nos están peleando el liderazgo económico porque mientras nosotros gastamos millones de billones en guerra, los chinos no andan en eso, sino invierten en... La tecnología digital china es súper avanzada. O sea, no solo el control social que hay ahí, hay que verlo como otra cosa, como un estado moderno, con una visión moderna, a pesar de que es un estado comunista. Y tú señalabas, fíjate, que Mao Zedong, que tenía una visión bastante ortodoxa sobre los procesos sociales, bueno, era una China muy atrasada, pero a su salida, ese estado empobrecido, fíjate lo que ha generado, el milagro chino, que nos guste o no, bueno, ahí está. Entonces, pero tú puedes observar que en el mundo, yo no soy muy amigo de Trump, pero eso que está diciendo Trump ahorita, de que los Estados Unidos ya no van a intervenir más en los conflictos de los demás países, que la gente tiene que aprender a buscar sus soluciones y que los Estados Unidos tienen que ir a un modelo de superación económica, de avance económico que satisfaga las necesidades de su país, de la gran Estados Unidos, plantea él. A mí eso me gusta, o sea, que en vez de este modelo, de relación humana, de guerra, de conflicto, la gente, el liderazgo, esté pensando en modelos de desarrollo y de paz. Pero en Venezuela aquí nadie piensa en la paz, más bien tú dices, mira, vale, vamos a meterle cabeza a esto, y no, traidor, vendidor, terrorista, cualquier cosa, te dicen, y el país para abajo. No hay manera de sensibilizar al liderazgo sobre el tema que tú estás planteando, que es la Venezuela de la modernidad con empresas, con riqueza, como una punta de lanza de desarrollo de Latinoamérica, de la unificación del continente. Esos no son los discursos, los discursos es la misma pelea que tenemos en estos 20 años. Tú me quieres tumbar y yo me defiendo de que tú me quieras tumbar. Yo creo que tú has planteado para mí un tema fundamental, que es el tema, el tema del discurso, porque el discurso no es algo vacío, el discurso no es otra cosa que la manifestación de tu pensamiento y de tu sentimiento. Y una de las cosas que tiene que hacer la sociedad venezolana es elevar el discurso. La sociedad venezolana quiere ser una nueva narrativa. Nosotros tenemos que comenzar a narrar lo posible, a destacar lo positivo, a elevar lo afirmativo venezolano. El país está lleno de iniciativas positivas, está lleno de iniciativas loables que pasan por debajo de la mesa por una conflictación política que lo que busca es la aniquilación del otro y eso se puede entender que haya en el tema de la discusión política, pero no puede convertirse ni en una obsesión ni en una prioridad nacional. Nosotros tenemos que volver a la discusión de las ideas, nosotros tenemos que tratar de demostrar quién es el que tiene la mejor propuesta y mi mejor propuesta no se basa en descalificarte a ti que propones una distinta. Mi mejor propuesta se basa en discutir por qué mi propuesta conceptualmente o las ideas mías son mejores que las que tú propones. Y no ponerme a hablar sapos y culebras del otro porque eso no nos va a llevar a ningún comino. El mundo está lleno de ejemplos donde las sociedades se destrozaron por peleas mucho más pequeñas inclusive esta que nosotros tenemos. Ahora nos toca a la sociedad también modelar. Si nosotros pensamos que el liderazgo está tomando el camino adecuado nos toca a nosotros un poco modelar y es un poco lo que hemos tratado de hacer desde la dirigencia empresarial. Un nuevo concepto buscando soluciones pendientes de la gente de cómo podemos ayudar y tú has tocado un tema fundamental que me parece muy buen ejemplo si el país realmente quiere tomar la vida de la modernidad tiene que rescatar su educación. Nosotros no estamos formando la gente capacitada para la economía de hoy ni mucho menos para la educación que va a requerir la economía del futuro. Ahora la educación no solo depende de los maestros no solo depende de los colegios así como las empresas hacen responsabilidad social sosteniendo empresas ayudando a empresas porque los vecinos no hacen voluntariado y enseñan matemáticas y enseñan lengua y enseñan cualquier cosa. Si nosotros entre todos nos comprometemos a elevar el índice de educación esa va a ser la principal herramienta para recuperar el país de vanguardia que tuvimos ayer. Cuando tú estabas en la universidad y cuando yo estaba en la universidad y tú eres mucho mayor que yo pero si eres de largo intervalo de tiempo y fueron esos 40 años de gobierno civiles Venezuela fue el país no solamente a la vanguardia de Latinoamérica Venezuela tuvo hasta considerando centrar en los foros más importantes como el evento del mundo no por su tamaño sino por la solidez de sus instituciones y su visión hombre céntrica de la política y de las relaciones sociales. Pero fíjate metiéndonos entre todo como un grupo hay un problema con el liderazgo hay un problema con el liderazgo grave porque ok y tú le puedes echar la culpa al gobierno que tiene el 99% de la responsabilidad porque tienen 22 años gobernando y a ellos les corresponde cobrar para bien o para mal el balance de su gestión que ha sido bueno este país que tenemos hoy eso es una responsabilidad pero también cuando tú escuchas el liderazgo radical de la oposición que es el que ha tenido la batuta en estos años encuentras un liderazgo terco que no tiene noción de soberanía ni siquiera tiene noción de desarrollo empresarial en los términos que tú lo estás planteando sino que está peleándose yo diría que ya ni el poder porque esa visión en la cual la salida de fuerza van a venir los americanos el tiar la fractura militar eso está demostrado que eso no va para ningún lado pero eso es que está peleando el poder mantener el liderazgo de la oposición y no está viendo este país que además con el coronavirus y esta segunda ola oye ya está anunciada la vacuna pero cuando nos toque vernos en la calle nuevamente la crisis económica el hambre que va a haber en Venezuela que ya lo hay pero que va a ser mayor porque como no hay visión de cómo sacarlo adelante va a ser de una dimensión muy grande entonces ¿cómo introducimos esa discusión que tú estás planteando? ¿cómo nos metemos? ¡Hijo de Tico! ¡Taima! ¡Vamos a ver el país! ¡Vale! ¡Vamos a pensar en Venezuela! cuando la dinámica política es absolutamente obtusa obtusa como unas gringos no quieren venir para los lados pues eso es una cosa que tú dices bueno ¿cómo debatimos? si el gobierno no corrige y el señor Guaidó le opor ni familia tampoco corrige ni una coma corrige es un tema muy complicado el que pasa ahora a mí me cuesta particularmente reducir a una única posición todo lo que significa el liderazgo opositor primero por varias razones unos están perseguidos unos están en el exilio otros están presos yo siempre he sido una teoría muy personal y probablemente difícil de vender que yo creo que la unidad de la oposición no debe estar en la acción política sino en la acción electoral porque es muy difícil que coincidan en visión política en visiones de objetivo hasta en las audiencias un partido como voluntad popular por decir de un lado del espectro con bandera roja o sea tú tienes un espectro demasiado grande tú deberías yo creo que a quien debería tener una acción política independiente y como no buscar unidad en el tema en el tema electoral para lograr uno de los objetivos que tiene la oposición que debería tener que es el desplazamiento del gobierno pero cuando conviertes eso como el único objetivo entonces ahí es donde la cosa se te comienza a complicar y donde se te comienza a construir consenso entre las diferentes en las diferentes posturas quédate en el consenso ya vamos a seguir el tema para ir al corte y ya regresamos con Carlos Fernández vicepresidente de Fede Cámara ah te interrumpí para ir al corte estamos hablando de la necesidad de que el liderazgo en vez de mirar para la pared mire para el cielo vea sueñe con un país mejor piense en la gente y se salga y se salga de esta rutina porque ya es una rutina que lo que tiene es al país empobrecido hay que tú decías que hay variantes hay que elaborarse bueno yo estaba elaborando sobre el delegado de la oposición y digo hay que entender la persecución el exilio la cárcel una serie de condicionamientos ahora la toma esta de los partidos políticos o sea las condiciones para hacer política obviamente cada día están más complicadas ahora yo pienso que eso no es solo reducto de los partidos políticos yo creo que eso tiene que ser un compromiso de la sociedad en general de todos los factores sociales para recuperar ese camino digamos ese camino que es el que todos queremos el camino de la democracia pues de esa mejor Venezuela ahora corresponde al liderazgo de los partidos políticos que son digamos quienes tienen la movilización de la mayoría de las personas y la posibilidad de transmitir de manera eficiente esos mensajes para que se convierta en acciones políticas acciones políticas contundentes acciones políticas contundentes que le generen costo político al gobierno tiene por supuesto una responsabilidad mucho mayor pero es muy variapinta su composición y eso hace mucho más difícil pues el consensuar digamos los objetivos y últimamente por supuesto el tema muy complicado de estos últimos dos años donde básicamente el enfoque ha salido pues como objetivo fundamental el cese de la usurpación como lo han llamado que es la salida pero son objetivos sumamente complejos y un objetivo que necesita demasiadas consideraciones y condicionamientos que estamos muy lejos de que se puedan lograr entonces hoy en día básicamente lo que tenemos que tratar de buscar es que la sociedad logre movilizarse la sociedad logre aglutinarse en función de unos objetivos de largo plazo tenemos que pensar el país a largo plazo no se hace una nueva sociedad de la noche a la mañana nosotros no necesitamos medidas nosotros necesitamos políticas nosotros tenemos políticas a largo plazo para poder superar y esas políticas a largo plazo que obviamente que necesitan este consenso necesitan sobre todo claridad en los objetivos y apego a los valores más profundos de la venezolanidad y por ese apego tan profundo a la venezolanidad es que nosotros estamos trayendo el tema de la discusión de que la paz es el camino porque eso es un caro sentimiento de los venezolanos que se labró en el siglo XX que costó muchísimo que se instaurara la paz nuestra última guerra fue en 1903 tuvimos el evento del falque casi que digamos en el primer cuarto 20, 25 años después de esos eventos eso pareciera que estuviera en esos dinosaurios nuestros dormidos que parece que muchos de los cuales los despertaron en estos 20 años de visión militarista de la sociedad y que parecían haber estado dormidos apagados por el efecto de la educación en los 40 años de los gobiernos civiles esos son los retos que nosotros podemos enfrentar en el futuro si nos descuidamos eso lo hemos discutido mucho pero en la asamblea ese tema que está planteando esa visión de país va a ser una discusión en estos tres días que se van a reunir claro porque nosotros vamos a hablar de la paz nosotros vamos a hablar de la polarización y nosotros vamos a hablar sobre los modelos de desarrollo viene el presidente de la CAF la Corporación de Dinero de Fomento que es el ente bilateral multilateral más cercano digamos a América Latina y tenemos la directora de la CEPAL y la Comisión Económica para la Oficina de las Naciones Unidas porque hay una discusión hoy en día muy interesante cuál política de desarrollo fue mejor el consenso de Washington o la CEPAL de los años 60 y como el país está destruido bueno lo ideal es que comencemos un nuevo modelo de desarrollo consensuado tomando en consideración pues la información los estudios más profundos que hay sobre estos temas que lo tienen esas instituciones y ojalá podamos contar con el apoyo de esas instituciones para que nos ayuden a los venezolanos a consensuar cuál es ese modelo de desarrollo nosotros queremos que ese modelo tenga dos cosas uno que sea inclusivo y dos que sea productivo a escala global eso es lo que nosotros desde el punto de vista empresarial digamos que queremos implementar en ese nuevo modelo que la sociedad en algún momento tiene que comenzar a discutir y a darse el tema está hay muchos estudios hay muchos análisis hay muchas consideraciones lo que no hemos logrado es buscar un mecanismo que nos pueda facilitar la implementación de todas esas soluciones de todos esos modelos y de todos esos análisis ahí es donde la sociedad está trancada ah pero fíjate Carlos el gobierno que tiene necesidad de buscar cómo salir de la crisis conseguir ingresos proponerle al país un nuevo modelo dentro de esta situación de pandemia de la pérdida del ingreso histórico petrolero pero el gobierno uno ve que ustedes están tirando ese discurso esa narrativa están hablando de todo lo que están hablando con una visión país nacionalista que tú lo acabas de expresar pero no se ve señales de que se comprenda eso sino porque tú sabes que bueno la revolución tiene su reto más importante es la lucha de clases de pobres contra ricos todos los ricos son los malos y ser rico es malo y el capitalismo ¿tú crees que el gobierno se salió de esa visión? ¿Pueda entender lo que ustedes están planteando y hay posibilidades de esa discusión para sacar el país adelante? Yo creo que es difícil yo creo que es difícil con este gobierno una discusión de políticas públicas de políticas económicas yo creo que en los gobiernos se pueden discutir medidas se pueden discutir algún instrumento muy puntual pero una una política económica una visión económica que significa una cantidad de políticas interrelacionadas entre ellas y que cada una potencia la anterior es muy difícil y es muy difícil porque el modelo productivo que nosotros queremos es inclusivo la parte productiva necesita mercado la parte productiva necesita contrato firme la parte productiva necesita Estado de Derecho la parte productiva necesita inversiones y lo más duro para quizás para el gobierno es que la parte productiva necesita apertura necesita que todos participen que todos participen en igualdad de condiciones y respeto a esas participaciones allí es donde yo creo que esa visión que te decía esa visión de control esa visión de planificación central de la economía choca absolutamente con una visión productiva nosotros estamos terminando como país siendo autárquico nosotros cada día nos parecemos más a la economía albanesa porque es muy difícil comenzar a exportar después tiene 100 años basado en un modelo exportador fundamentado en los hidrocarburos y eso nos va a llevar por supuesto a mayor reducción a mayor pobreza y es el planteamiento por eso que nosotros queremos apelar al arraigo al compromiso al propósito de los empresarios y los emprendedores venezolanos para que cada quien empiece alejados de las políticas públicas olvidándose que van a venir subsidios dosavos ayudas no no aquí no va a venir ni nadie a ayudarte nada van a venir probablemente a quitarte lo poquito que estás haciendo pero ya la gente está empezando la gente perdió el miedo la gente sabe que no hay día de la gente sabe que no hay un evento switch que dice a partir de este evento el país va a ser así no no eso la gente está muy clara de que el futuro se comienza a construir hoy basándose en lo que traías ayer la gente está clarísimo por eso la gente mantiene su Santa María abierta gracias Carlos interesante nos metimos en Honduras espero que casi no salimos espero que esta discusión centre el país ayude a centrar al país al país poder reflexionar sobre sí mismo con una visión de futuro de esperanza de salir del hueco y no quedarnos pegados ahí gracias Carlos que le vaya muy bien Fede Camus yo me voy a meter ahora te puedas conectar y se puedan conectar todos los que nos están escuchando los esperamos con mucho cariño en nuestras deliberaciones del 5 a 7 de agosto de 4 a 6 de la tarde gracias por estar con nosotros en Suki Cosi por Globo y Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!